Hola que tal, bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video, yo soy Sebastián y como ya les mencioné, bueno en la semana ya vamos a sacar un video diferente a lo que es las soluciones nutritivas y los instructivos y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre plantas carnívoras de nuevo. Es solamente un video muy corto, voy a mostrarles un poquito sobre los temas que ya vieron en el título y bueno, platicarles más que nada que son, lo que les voy a mostrar si es que ustedes no conocen y bueno, si conocen pues una forma de reproducción o de reproducirlas, tratar de esperarnos si es que ya tenemos una que otra planta de estas y bueno, son las roseras pigmeas, ¿no? Bueno, pues aquí les hablo sobre las gemas y sobre cómo se desarrollan, qué son las roseras pigmeas y bueno, básicamente en qué, cómo se reproducen, ¿no? Como vimos en el título, ¿no? Que se reproducen por gemas, aunque también hay unas que se reproducen por semilla, ¿no? Pero bueno, es una muy amplia variedad de plantas carnívoras que bueno, son básicamente roseras, pero se les denomina pigmeas o se les llama pigmeas de forma como que muy general porque también tienen sus variedades porque son roseras extremadamente pequeñas. Es decir, tienen un diámetro aproximado desde los 8 milímetros hasta 2 centímetros, o sea, es muy, muy pequeño el diámetro de estas plantas, son realmente pequeñas, entonces pues también se les llega a conocer como plantas carnívoras miniatura, ¿no? Y bueno, sí, son bastante pequeñas y sí, tienen la cualidad de alimentarse de insectos más que nada, ¿no? Entonces pueden ser más que nada mosquitos de fruta, pequeños mosquitos o hormigas incluso, los que capturan este tipo de plantas, pero recordemos que son plantas carnívoras, se han desarrollado para eso, pero no es necesario alimentarlas, ellas solitas se podría decir que se alimentan, pero bueno, entonces rápidamente vemos estas son las gemas. Estas son, bueno, yo tengo aquí unas gemas que compré el año pasado y bueno, apenas les estoy mostrando un poquito sobre esto porque la verdad en un principio les hice este video pues para mostrarles cómo se reproducían, igual para platicarles qué son y bueno, hasta este momento que ya pasó un año pues puedo ver de que es mucho más fácil reproducirlas de lo que ustedes creen y de lo que muestro en este video, apenas las estoy empezando a cultivar de nuevo. Entonces, continuando, las gemas de estas rocelas pigmeas son un tipo de reproducción asexual, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, como ustedes conocerán, las semillas se desarrollan después de una flor, entonces florece y hay una recombinación genética, esto quiere decir que hay como que una cruza, puede ser incluso la misma flor, puede cruzar a la misma flor, esto en algunas plantas y bueno, esta cruza hace que se desarrolle una semilla y esta semilla pues obviamente va a desarrollar un nuevo una nueva planta, ¿no? Pero bueno, lo que significa esto que es una reproducción asexual es todo lo contrario, significa que no hubo una cruza, no hubo una polinización, entonces esto que se desarrollan estas gemas son básicamente clones de la misma planta que está, que tenemos sembrada, entonces no hay una recombinación, no existe, hay un cruzamiento se podría decir entre una planta y otra porque también llega a haber híbridos, pero bueno, entonces tenemos clones, tenemos plantas exactamente iguales a los padres, se podría decir al padre o a la madre, entonces de esta forma podemos reproducir y se reproducen muy fácil, son como semillas pero que realmente terminan siendo clones de la misma planta y son muy fáciles tanto de quitar, bueno, de recolectar como de cultivar, la única diferencia al recolectar se podría decir es de que son un tanto delicadas, delicadas, son un poquito más delicadas que las semillas y pues hay que quitarlas con cuidado y en alguna y en la gran mayoría de estas roceras pigmeas pues terminas quitando por completo la planta, ¿no? Pero pues no es un gran problema ya que estas gemas pues te van a dar una cantidad muy grande de plantas, ¿no? Por ejemplo llegan a tener entre unas 10 o incluso muchísimas más gemas cada una de las plantas, ¿no? Eso dependerá de cada una de las especies porque como les menciono pues también hay una gran cantidad. Y bueno, tal cual, estas gemas, ahorita les voy a mostrar un poquito cómo es el desarrollo y bueno, cómo podemos cultivarlas, aunque realmente como les menciono es muy sencillo el cultivarlas, es más fácil que una semilla, brotan rapidísimo, se desarrollan muy rápido y son muy resistentes. Y bueno, como hemos estado viendo durante todo el proceso que, bueno, que ya lleva el video, la reproducción es muy sencilla, el cómo sembrarlas igual. Ocuparemos una macetita, esta maceta en particular es de 3 pulgadas, es una maceta de las flexibles, fáciles de conseguir en algunos viveros, pero pues si ustedes no las pueden conseguir esta precisamente pues pueden ocupar cualquier maceta, ¿eh? No importa aquí qué tan profundo sea, como les menciono, son roceras pigmeas, entonces son muy pequeñitas, entonces tampoco necesitamos una de muy gran, de mucha profundidad. El sustrato que vamos a ocupar es un sustrato, es un sustrato estéril que tenga una proporción de aproximadamente un 50% perlita y 50% turba. Esto es importante que sea turba, que sea un sustrato que no tenga nutrientes, porque ya saben que las plantas carnívoras son bien princesas en cuanto a nutrientes. No debe tener ningún nutriente en nuestras plantas carnívoras el sustrato, porque pues ellas necesitan, bueno, no toleran la conductividad eléctrica alta, se podría decir. Eso es un tema un poquito aparte, pero básicamente significa que no tolera que el suelo tenga nutrientes, ¿no? Bueno, lo único que estoy haciendo es que remoje un poquito el sustrato y estoy colocando o sembrando las gemas. Es muy sencillo sembrarlas, realmente yo, como era mi primera vez sembrando estas roceras pigmeas, pues las estuve tratando un poquito con delicadeza, pero pues hasta lo que están viendo no es muy necesario cubrirlas con, bueno, las estoy cubriendo ahorita yo con un plástico, porque como les mencionaba tenía el miedo de que no fueran a desarrollarse correctamente, pero para nada, no es necesario este plástico. Simplemente colócalas en el sustrato, riégalas, tenlas en una bandeja con uno o dos centímetros de agua y básicamente eso sería todo. Yo las tengo, por ejemplo, en una bandejita, así como la estás viendo, le pongo dos centímetros de agua y cada vez que veo que ya está vacío, pues le vuelvo a colocar. Esto pasa aproximadamente unas tres o dos veces por semana, entonces cada ese tiempo, cada dos o cada tres veces por semana es que las riego. Ahorita lo que estoy haciendo es simplemente colocar un título para no perder qué variedad son estas roceras pigmeas, porque tengo de varias. Y bueno, eso sería prácticamente todo. ¿Por qué? Porque alrededor de un mes después van a empezar a germinar. Entonces, lo que yo les recomiendo aquí es nada más tener en cuenta que no necesitan una maceta muy profunda y que necesitan un sustrato estéril. Si no saben cómo esterilizarlo, chequen los videos de aquí abajo de la descripción, podrán ver un poquito sobre eso. Y que este sustrato estéril sea a base de turba y perlita. Pueden colocarle un poquito de vermiculita, pero pues eso es todo. Entonces, como les menciono, tres semanas después, así es como se están desarrollando las primeras roceras pigmeas que yo sembré. Actualmente ya estoy sembrando un poquito más, ya conseguí de otras variedades incluso. Esta es una en particular que es un híbrido. Aquí está el nombre. Es un poquito complejo de decirlo. Y bueno, eso sería todo. Básicamente así se están desarrollando. Este es el tamaño que tienen. Como les menciono, esta macetita es de 3 pulgadas. Es decir, 7.5 centímetros de diámetro. Y vean el tamaño que tienen. Crecerán un poquito más y hasta ahí. Lo único que sí es que van a desarrollar una tonalidad distinta. Algunas, por supuesto. Otras se van a quedar con un color, por ejemplo, verde en este caso. Crecerán un poquito más, por supuesto. En este momento tienen alrededor de 2 milímetros, le calculo. Y bueno, van a crecer un poquito más. Van a crecer tal vez hasta los 8, tal vez hasta los 10 milímetros. Tal vez crezcan 1.2 centímetros y eso sería todo. Esta es otra de las plantas que yo estoy desarrollando. Bueno, de otras de las roceras pigmeas que se están desarrollando. Y como les mencionaba, no es necesario que tengamos el plástico, que coloquemos el plástico. Solamente colócalas en el sustrato y se van a desarrollar muy bien. Nada más si tenemos que cuidarlas un poquito de lo que es un sol excesivo y el viento. ¿En qué clima se desarrollan mejor? En un clima que sea un poquito cálido, que sea húmedo, es donde se van a desarrollar mucho mejor. Si por ejemplo, yo me encuentro en un clima templado, entonces las tengo dentro de casa. En un sistema indoor, si ya están suscritos al canal, sabrán un poquito a qué me refiero. Que es básicamente tenerlas con luz artificial. Y como están dentro de casa, la humedad es un poquito más alta y las temperaturas son un poquito más estables. No soportan heladas tan altas, entonces hay que tener en cuenta este tipo de datos. Por si ustedes se encuentran en alguna localidad donde pueden pasar este tipo de problemas. Y bueno, siempre vamos a tener alguna forma de sustituir esos problemas. Y bueno, si las quieren tener fuera de casa, lo que yo recomendaría es que estén bajo alguna especie de malla sombra. O un plástico para invernadero, con el fin de que el sol no nos toque directamente las plantas. Porque puede llegar a secar mucho el sustrato y puede llegar a que las plantas no se desarrollen correctamente. Pero bueno, básicamente eso ha sido todo por esta ocasión. O bueno, por este video. Ya saben que mañana les toca el video de esta semana. Estos son como por lo que nos subimos la semana pasada. Pero bueno, hasta aquí los dejo. Ya fue un video muy largo que yo pensé que iba a ser más corto. Espero que les haya gustado, que les haya sido de interés. Que les haya sido de utilidad si es que ya tienen alguna raza de la pigmea. Pues si no las conocían. Y bueno, yo los veré mañana con un nuevo video. Hasta luego.